Escorpión, la carta del mago es el inicio de algo muy bueno. Al trabajar con el símbolo del infinito típico del mago, se abre una energía superpoderosa. Pero recuerda que este 2024 también está activo el símbolo del infinito. Para los escorpianos, desde hoy y todo el mes, hay una energía bastante, bastante fuerte. Y ustedes, con su signo, son muy profundos. Cuidado con lo que estés pensando o con lo que estés diciendo frecuentemente o las intenciones que le estés dando a tus rituales. Dilas bien, en positivo, desde el amor, porque todo lo que estás diciendo, Escorpión, con fuerza, se puede hacer realidad. La carta del mago, tu intuición, las energías, el mes del amor, el año nuevo chino, luna, nueve, es como demasiado a la vez. Y si te pones en negativo, no me encantan estas cartas. Si te pones en positivo a decretar cosas desde el amor y desde el corazón, me encanta lo que viene para ti. Pero es como un arma de doble filo. Para ti, si eres del signo de Escorpión, puedes vestirte de color amarillo, de color dorado, que te lleva directamente a la iluminación.